Fugitiva del amor, capítulo 5, de Bárbara Cartlán. Había cortinajes de seda y las ropas de cama abiertas, dispuestas para su ocupación inmediata. Salena no se atrevía a pensar siquiera en lo que eso significaba. ¿Qué esperamos? oyó preguntar al príncipe. Llamaré a tu doncella, cuando ya estés en la cama. Volveré y podremos estar solos. Hizo sonar la campanilla e inmediatamente, como si hubiera estado esperando la llamada, apareció la doncella que atendía a Salena, desde que llegara a la villa. El príncipe besó la mano de la joven y dijo, no me hagas esperar demasiado, preciosa mía. Volvió a la sala. Los brillantes de su camisa lanzaban reflejos a su paso. Su Alteza es un novio impaciente, comentó la doncella, deleitando la situación. Quitó la guirnalda de Salena, así como su velo, y desabotonó el vestido de novia que se cerraba en la espalda. Salena sentía todo irreal, ignorando lo que sucedía, casi ni notó que la vestían, hasta que se vio cubierta con un camisón tan elaborado como un traje de baile. Confeccionado de la más fina Batista, tenía aplicaciones de legítimo encaje valenciano, que se hacía más ancho al bordear el ruedo y las mangas. Permítame cepillar el cabello de su Alteza, sugirió la doncella. Salena se volvió hacia el tocador. Sentía que no era dueña de sí misma y que debería hacer lo que de ella se esperaba, como un autómata. Al sentarse encontró una carta apoyada contra sus cepillos y comprendió por la letra del sobre que era de su padre. La abrió y leyó. Queridita mía, solo unas líneas para decirte cuánto te quiero y cuánto deseo tu felicidad. Envíame una nota cuando puedas decirme que me perdonas y que todavía te importa a tu afectuoso y pecador padre. Cárdenham Salena sintió que la ternura vibraba en su interior y leyó la nota por segunda vez. Comprendía que su padre estaba tratando de decir cómo lo preocupaba, en verdad, que para salvarlos a ambos ella tuviera que sacrificar sus ilusiones. Se levantó del tocador. Espere un momento, dijo a su doncella. Escribiré unas líneas a mi padre. Tal vez no sea demasiado tarde para que alguien se las alcance a Montecarlo. Sí, por supuesto, su Alteza, contestó la doncella. Seguramente que alguno de los palafreneros la llevará. En un rincón de la habitación había un secreter. Era un mueble de exquisito diseño, pero estaba cerrado. Salena trató de abrirlo. Está cerrado con llave, dijo a la doncella. Y yo necesito papel para escribir. Tal vez la llave esté en un cajón, su Alteza, contestó esta. Si no, iría a preguntar a la madre llaves. Déjeme ver primero, dijo Salena. Abrió uno de los cajones pequeños y descubrió la llave en un ángulo del mismo. Abrió el escritorio para encontrar, como esperaba, que en el interior había un secante, papel de escribir y sobres. Colocó el secante sobre la cubierta y, al hacerlo, descubrió dos fotografías enmarcadas, apoyadas en el tintero. Levantó una y la miró. Era una foto de una mujer atractiva, en traje de noche, luciendo joyas espléndidas. Salena se preguntó, sin mucho interés, quién podría ser, cuando entonces vio en la fotografía una inscripción en francés. A Sergi, de su esposa que lo ama, Olga. Salena la miró asombrada. Nadie le había dicho que el príncipe era viudo. Le pareció extraño que su padre nunca lo hubiera mencionado. Había otra fotografía y, sin reflexionar siquiera, la levantó. Era la misma mujer, pero esta vez había cuatro niños rodeándola. El mayor parecía tener unos 16 años. La dedicatoria estaba escrita en la misma letra manuscrita que la anterior y decía, a nuestro querido Sergi, de Olga y sus amorosos hijos. Navidad de 1902. Salena se quedó mirando la fotografía por un tiempo que se le antojó eterno. Entonces, lentamente, como surgiendo de la neblina, le llegó cual voz lejana el significado de lo que tenía en sus manos. El gran secreto que había rodeado la boda. La insistencia de su padre sobre su seguridad futura sin importar lo que pudiera suceder más adelante. La forma en que le había impedido hablar con alguien que le revelase la verdad. Vagamente, recordaba las historias contadas sobre los aristócratas rusos que llegaban a Monte Carlo y dejaban a sus esposas en casa para poder divertirse con absoluta libertad. Ahora recapacitaba que, en la solemnización del matrimonio, según la iglesia ortodoxa, se sostienen coronas sobre la cabeza del novio y la novia. Esto no había sucedido en la ceremonia de esa noche. Salena sospechó entonces que el sacerdote no era real, o bien que el servicio oficiado ante ellos no había sido el del matrimonio. Se quedó inmóvil, mirando la fotografía de los cuatro niños y la mujer del rostro atractivo. A su espalda la doncella dijo en tono preocupado, ¿qué le sucede, su alteza? ¿La ha alterado algo? Estoy bien, respondió Salena después de un momento. Puede irse. Pero, su alteza, su cabello. Por favor, déjeme. Estaré esperando su llamada, su alteza. Salena no contestó. Oyó a la doncella cerrar la puerta. Entonces se levantó y permaneció de pie, atónita, contemplando la fotografía que aún permanecía en sus manos. Fue por un largo tiempo, o tal vez solo unos segundos. Ella no tuvo idea. Al cabo de un rato la puerta se abrió para dar paso al príncipe. Se había cambiado el traje de etiqueta por una bata larga, delgada, de algodón, estilo oriental. Muy de moda en el sur de Francia, en épocas de calor. Como no llevaba nada en el cuello, se veía diferente. Envejecido. Su elegancia había desaparecido. Era solo un hombre gordo, de edad madura. Solo sus ojos permanecían voraces. Y la pasión pareció encenderse en ellos al ver el cuerpo de Salena, apenas velado por su diáfano camisón. —¿Estás lista para mí, mi bella esposa? —Sí, estoy lista para usted —contestó Salena. —Tiene la bondad de explicarme esto —extendió la fotografía para notar que él se estremecía repentinamente. La excitación desapareció de su rostro y éste denotó la ira. —¿De dónde sacaste eso? —preguntó. —¿Quién te lo dio? —Nadie me lo dio —contestó Salena. —Lo encontré en el secreter. —Los tontos, los imbéciles —gritó. —Listó enfurecido al príncipe. —Entonces le arrebató la fotografía de la mano para arrojarla a un rincón de la habitación. —Esto no nos concierne a nosotros. —Me concierne a mí —contestó Salena. —No estoy casada con usted. —Usted sabe que no lo estoy. —¿Qué importa eso? —preguntó el príncipe. —Yo te amo y te enseñaría a amarme. —¿Usted cree en verdad que le permitiría tocarme ahora que sé que solo estaba fingiendo que me convertí en su esposa? —Ya te he dicho que no tiene importancia. —Yo cuidaré de ti. —Tendrás todo el dinero que necesitas. —Más joyas de las que puedes. —No —lo interrumpió Salena. —Usted tiene una esposa. —Tiene hijos. —Es perverso y equivocado decirme esas cosas, siendo que usted pertenece a ellos. —Pertenezco a ti y tú me perteneces. El príncipe avanzaba hacia ella y Salena gritó. —No me toque. Me voy ahora mismo. Voy a buscar a mi padre. —¿Y crees que tu padre te quiere? —preguntó el príncipe. —Él está muy satisfecho con lo que le pagué por ti. —Y tú pronto estarás satisfecha también, palomita mía. —No, no —gritó Salena. Hubiera escapado de la habitación de no ser que el príncipe la tomó en sus brazos y la trajo hacia su pecho. Salena forcejeó con desesperación, luchando con manos, brazos y pies. Era pequeña y delicada. Sin embargo, a él le fue imposible retenerla, ya que se defendía con tenacidad y violencia. En un momento lo lastimó y, con un gesto de dolor, él le soltó los brazos. —Veo que debo tratarte como se trata un campesino ruso —afirmó el príncipe. —Entonces aprenderás quién es el amo. Se volvió diciendo esto y salió a la sala. Salena estaba tan exhausta que casi no percibió que él había salido. Miró con incredulidad a través de la habitación, pero en el instante en que se dirigía a la puerta de salida al pasillo, él regresó. Había una sonrisa cruel en sus labios y una expresión en su rostro que a Salena le pareció tan amenazadora, tan terrorífica, que por un momento la dejó petrificada. Notó, entonces, que el príncipe llevaba un látigo largo y delgado en la mano. Lo miró enmudecida, perpleja, mientras avanzaba en su dirección, y solo cuando él levantó el brazo, Salena gritó y trató de moverse. Pero era demasiado tarde. Ella empujó hacia la cama. Salena sintió que el látigo golpeaba sus hombros. Gritó y, al cabo de tres latigazos, logró incorporarse y evadirlo. Él se aferró a la espalda del camisón, rompiéndola. Cuando ella echó a correr tratando de alcanzar la puerta que conducía a la sala. Se tambaleó y solo logró evitar caer al suelo deteniéndose del secreter. Se asió a él y sintió algo duro bajo su mano derecha. Supuso que era un arma con la que podría defenderse de su verdugo. Pero antes de comprobarlo, el príncipe se apoderó de ella por atrás, para llevarla de regreso a la cama, para arrojar la boca abajo en ella. Su nariz estrelló contra las sábanas y, mientras trataba de aspirar aire, el látigo descendió sobre su espalda. Aunque Salena gritara con desesperación, el príncipe se empeñaba una y otra vez, con el látigo, sin piedad. Cada golpe rasgaba su piel desnuda, como una lengua de fuego que penetrara en su conciencia. Todo se volvió nebuloso. Salena, aun gritando, no sabía siquiera si era ella misma. Cuando los gritos se callaron, el príncipe, que respiraba con agitación, lanzó un gruñido de satisfacción y la volvió boca arriba. Salena parecía una muñeca de trapo en sus brazos sin fuerza. Sus ojos cerrados, todo su aspecto inconsciente. Mantenía la mano derecha, oculta entre los pliegues de su camisón, el abrecartas que había tomado en forma inadvertida del secreter. Lo hacía con firmeza entre sus dedos. Y cuando el príncipe la movió boca arriba, la punta del abrecartas también apuntó en dirección de él. El príncipe lanzó un grito ronco mientras rodaba a su lado, aferrado al cuchillo que permanecía clavado. —¡Me has matado! —¡Estoy muerto! —¡Llamen al doctor! —¡Sálvenme! —¡Oh, Dios mío! ¡Sálvenme! Salena se incorporó, y vio que el príncipe ya se hacía semidesnudo con los dedos aferrados al mango enjollado del abrecartas. La sangre le brotaba de su herida, manchando de reojo el cubrecama blanco de seda. —¡Me has matado! ¡Me has matado! —la acusó en francés. —¡Socorro! —¡Auxilio! A Salena los últimos sonidos le parecieron un estertor por lo ahogados que salían de su garganta. Ella pensó aterrorizada que el príncipe se estaba muriendo. Lentamente, casi como si no pudiera creer que estaba en libertad, Salena se levantó de la cama y bajó al piso. —¡Estoy muriendo! exclamó el príncipe con voz apagada y con los ojos cerrados. Sus dedos estaban llenos de sangre y un charco escarlata se extendía junto a él. Con una exclamación de terror, Salena atravesó corriendo la ventana abierta hacia la terraza. Divisó la fuente que brillaba abajo y sin darse cuenta de lo que hacía. Corrió hacia los escalones que descendían al jardín. Sus pies desnudos parecían no rozar el mármol blanco de la escalinata. Siguió corriendo por los verdes prados. Pasó junto a la fuente y, deslizándose entre los árboles, llegó al borde del promontorio. Solo por un momento titubeó al mirar hacia abajo las olas que se estrellaban contra las piedras grises. Se arrojó decidida. Sintió la impresión del agua fría que cubría sus ojos por unos momentos. Y empezó a nadar con desesperación hacia el mar abierto. El duque de Templencom estaba ganando y la pila de luises de oro que había enfrente de él se multiplicaba cada vez que volvían las cartas. Muchas de las mujeres que habían estado observando a los jugadores en las otras mesas se acercaron a él para presenciar y exclamar con deleite cada acierto suyo. El gran duque, Boris, tenía unos 50 invitados en su villa y se habían colocado cuatro mesas de juego en el elegante salón que daba al jardín. Como se encontraba en la parte más alta de la población, la villa ofrecía una vista magnífica de la bahía. Nadie, sin embargo, parecía ocuparse de otra cosa que no fuera el juego de cartas. Y cuando el duque volvió a ganar, un murmullo de excitación corrió entre los espectadores y los que estaban jugando contra él. El hombre que estaba sentado junto al duque y que había perdido considerablemente durante toda la noche se apoyó en el respaldo de su silla, diciendo con un aire de exasperación, desafortunado en el juego, afortunado en el amor. Estas palabras hicieron recordar al duque la figura esbelta de Imogen y miró a su alrededor tratando de encontrarla junto a él, como era costumbre. No había, sin embargo, señales de ella. Recapacitó que la había visto dirigirse en dirección del jardín. Un poco tiempo antes, pensó, aunque no podía estar seguro, que el gran duque iba con ella. E instantáneamente apareció una expresión de enfado en su rostro. El gran duque era famoso por la fascinación que ejercía en las mujeres. No solo se debía a su considerable fortuna y generosidad, sino también porque era ciertamente un hombre muy atractivo e irresistible. El duque de Templencom recordó que Imogen había comentado mientras se dirigían hacia la villa lo mucho que deseaba ver a su anfitrión y lo encantador que le resultaba. El duque se sentía irritado, ya que no deseaba que Imogen, Morton, pensara en ningún otro hombre que no fuera él mismo, sobre todo esa noche. Mientras su yate iba de Marsella a Monte Carlo, había decidido que su soltería debía concluir y que se casaría con Lady Morton. El marido de Imogen había muerto en la guerra de los Boer. Ella, casada desde muy joven, tenía ahora solo 25 años y estaba en la cúspide de su belleza. Los familiares del duque lo trataban de convencer para que buscara esposa. En realidad, era un milagro que hubiera llegado a los 27 años sin que alguna dama tenaz hubiera logrado llevarlo al altar. Él había eludido con ingenio todos los anzuelos puestos para tal fin. Había decidido, desde muy joven, que no dejaría que alguien lo presionara a casarse, si él no lo deseaba. Heredó título y fortuna a la edad de 21 años, y mantenía muy presente su importancia como uno de los primeros duques de la Gran Bretaña. Las mujeres se desvivían por él, y como su apellido era tradicional y respetado, buscaban su compañía a los estadistas, políticos y hombres distinguidos que no solo eran de su generación, sino de otras más lejanas. Había sido amigo del príncipe de Gales antes que se convirtiera en rey, y ahora un invitado tan bienvenido en el palacio de Buckingham, como lo había sido en la casa Malbro. El duque pensaba desde hacía tiempo en Imogen, que teniendo más de un año de ser su amante, representaba el tipo de esposa que quería, admiraba su belleza, tenía los mismos intereses, y eran miembros reconocidos de la alta sociedad. El duque consideraba importante que el matrimonio estuviera de acuerdo con las cosas cotidianas que llenaban sus días. Además, consideraba a Imogen una mujer muy deseable. Un número considerable de amigos había llegado a bordo de la Afrodita, que los había atraído de Londres a Monte Carlo. Pero el grupo se había marchado ese día y otros amigos llegarían al día siguiente. Eso significaba que esta noche, cuando regresaran al yate, el duque tendría a Imogen totalmente para él, y ese sería el momento para pedirle que fuera su esposa. Él sabía que era algo que ella deseaba por encima de todo, y tampoco dudaba que ella lo amaba como hombre. De cualquier modo, con cierto escepticismo práctico, él opinaba que el entusiasmo de ella por casarse no sería tan grande en el caso de que la posición de él fuera menos importante. Pero entonces, se preguntó a sí mismo, ¿cómo un hombre o una mujer podría ser considerado aisladamente de sus antecedentes y su ambiente? Era imposible preguntar, ¿me amaría si no fuera un duque? Ni una mujer podría preguntar, ¿me amaría si no fuera hermosa? Lo importante era que ambos procedían de familias renombradas en la historia de su país. Nos llevaremos bien, se dijo, y mi madre, al igual que todos los demás, se mostrará encantada. Decidió que una de las primeras personas que lo sabrían, al regresar a casa, sería el rey. A su majestad le parecía muy bien Imoyen por ser hermosa, y había insinuado, en dos o tres ocasiones, que haría una buena pareja con el duque. Hablaré con ella esta noche, afirmó para sí el duque, mientras se dirigían en el carruaje hacia la villa del gran duque Boris. Pero ahora Imoyen había desaparecido, y al duque le pareció extraño que no hubiera vuelto del jardín. Se levantó de la mesa con un gesto de impaciencia. ¿Va usted a dejar de jugar? Preguntó el hombre, que estaba junto a él, a pesar de que no ha dejado de ganar. El duque no contestó. Dejó su dinero sobre la mesa, cruzó el salón y salió hacia el jardín. No le importaba de modo alguno si su conducta resultaba extraña o si la gente la comentaría. De cualquier modo, la gente siempre hablaba. Y si él deseaba dejar de jugar, eso era asunto suyo y de nadie más. El jardín de la villa estaba lleno de flores y era, en extremo hermoso, uno de los más famosos de la costa azul. Esto se debía no tanto al dinero que el gran duque había gastado en él, sino a los cuidados y el amor que le había concedido su madre. Había una fragancia a flores, el suave tintineo del agua de una cascada en el jardín y los pétalos de los capullos de los árboles, que caían armoniosos sobre el pasto aterciopelado. Pero el duque no notó nada de eso. Sólo buscaba el vestido escarlata de Imogen, que hacía juego con el collar de rubíes y brillantes, que él le había obsequiado antes que salieran de Inglaterra. El jardín era un laberinto de pérgolas, rincones cubiertos de enredaderas, senderos tortuosos, arbustos cargados de flores y cómodos asientos. El duque continuó caminando. El lugar pareció desierto. Entonces, repentinamente, la divisó. Su vestido era inconfundible, contra el fondo blanco de los pilares de un pequeño templo griego, situado al fondo de un sendero bordeado de flores. Estaba de pie, en una postura que atraía la atención sobre las sensuales líneas de su figura y hacia la belleza de su cuello largo como de cisne. Al verla, el duque se detuvo. Mientras la observaba, descubrió al gran duque tomándola de la cintura y atrayéndola hacia él. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.